La pelota volará entre Ruiz y Twinka. Colga Masi. Rompe, suena pintada para él. Buen giro. Paciencia. Rompe bien. Adentro que solito lo dejó Ruiz. Twinka, sigue Sims. Levanta él. Triplet. Abierto para Spinoza. Levante y prueba el lanzamiento y el triplet. La cuelga adentro. Bien, para Ruiz. Doble, toble. Cinco extra pases bárbaro para Ramírez. Barrios, triple. La cortina de Martina levanta Sims el lanzamiento. Plantó, encontró el hueco y es para tres. Bildosa. Vamos a poner a Micucci. Ejo del aro. Toca para Arengo el lanzamiento. ¡Oh, vale! Brusino, voladí. ¡Toy doble! Con ocho, Micucci. Venga, para tres, triple. Twinka para adentro y es doble. Sigue Brusino, el lanzamiento y el doble. Dirección que toma la pelota. Brusino, doble. Rompe entre tres. Para adentro, linda. Bandeja para Paolo. No falló. Rebote dividido. Lo gana de Guapo. Ruiz y es doble para el venezolano. Seteros. Ramírez Barrios va por el fondo. Bandeja pasada. Lindo, doble. Massi va para adentro. Toca para Zanglietti. Con Massi. Armó ahí. Para probar. Ramírez Barrios pisa una pintada de zurda. Rompe Zanglietti. Pasa por abajo. Bueno, bandeja. Diablet. Massi. Para adentro, para afuera. Encontró muy bien a Ruiz. Bueno, ya se vuelve a escapar en el tenteador. Para adentro, Sims. Chiva por parte de Twinker que recibe. Qué bueno, doble. Sims sorprende para todos. Bandeja. Qué lindo. Paolo. Adentro para... Twink. Massi plantó, probó para... Tres triples. Tiempo, dos segundos. Uno. Vega contra la chicharra. Sonaba la chicharra. Ahí en la NBA, ¿no? Van. Para adentro, Arengo contra todo. Bandeja. Arengo, Espinosa. Vieta camino abierto. Vieta para adentro y es doble. Machón clicó a Libertad. Igual resolvió más. Afuera para Vieta. Otra vez por la revancha triple. Abierto para Arengo. Selló el partido. Tejo para la gente aquí en el parque. Ruiz. No valió el lanzamiento, señores. Ha terminado el partido.